¡Ahhh! ¿Qué tal gente de calidad musical? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de Mannequin Pee ¡Mannequin Pussy! Esta es una banda estadounidense de punk e indie rock en Philadelphia formada en 2010 La banda actualmente está formada por el vocalista y guitarrista principal Marisa Missy Davis, la baterista Kaylin Riddin, el bajista Collins Beer Regisford y la guitarrista Maxine Steen. La banda ha lanzado hasta el momento 4 álbumes de estudio, incluyendo este del cual vamos a hablar aquí, todos bajo el sello de nombre Epitaphs Records. Vamos a ver que tal este último material, para que yo no despeguéis, quédate aquí porque vamos allá a darle. Ok, tenemos a la banda de vuelta con este proyecto de nombre I Got Heavens. Diría que el proyecto está bien, sin embargo, está muy indeciso cuando se trata del confinamiento del género que quieren abordar. Como resultado, diría que el flujo y la secuenciación de las pistas parecen un tanto incorrectos. Lamentablemente debo decir, creo que el nombre Mannequin Pussy es lo más emocionante y memorable dentro de este álbum. Le he escuchado unas 3 veces más o menos y sinceramente no me impresionó mucho. Debo ser honesto con ustedes, este es el primer álbum de Mannequin Pussy que escucho por completo. Y obviamente al principio me sorprendió que una banda llamada Tal Cual pudiera siquiera hacer música. Ahora, en mi segunda escucha puedo decir que estaba un poco entusiasmado sin razón. Pero el disco es completamente promedio en lo que respecta a instrumentación, a estructura de canciones, a composición y producción. Por momentos incluso diría que la producción parece un poco forzada. Quiero decir, a veces suena genial, pero sinceramente parece un tanto innecesaria. Siento que obviamente las ciertas reverberaciones o ciertos efectos de vibratos aleatorios para mí no aportan mucho en ciertos temas. Creo que la canción con la cual más conecto es la principal, el comienzo, Agath Heaven, que es el single que me motivó a introducirme a este material. Donde obviamente inmediatamente te golpean las guitarras abrasivas, las voces agresivas, el grito eufórico de la vocalista me llama la atención mucho. Y honestamente vuelvo y lo repito, fue lo que me motivó a escuchar este álbum. Siento que la banda pues parece trabajar bastante bien como unidad. La letra de la canción principal se justapone bastante a menudo comparando cualidades y situaciones asociadas con connotaciones malas y negativas relacionándola con ser angelical y poseer el cielo. Luego pasamos a la segunda pista que es un cambio ya abrupto que comienza bastante lento saliendo de los talones de ese abridor. Realmente me gustan los riffs de guitarra igual en esta pista. Pero ya cuando llegamos a la cuarta ya notamos un cambio completo en la vibra y en la energía. Pasar del punk rock a un tema más de pop rock. Siento que aquí es cuando digo me gusta más cuando la vocalista aparece con sus reiterios salvajes que lo que escuchamos en el comienzo más que en este canto suave y honesto. A mi opinión ya las interpretaciones parecen canciones ya de tipo de amor, me gustas, basado en las letras más o menos de lo que puedo asimilar y analizar. No está tan mal pero no es lo que me esperaba ya de tanta recibida en el comienzo. Siento que ya después de la cuarta canción siento que este disco está intentando con toda su fuerza descubrir qué quiere hacer en la siguiente etapa. Tenemos algunos temas de indie rock suave, algunos temas de un tanto rock psicodélico a medias que apenas dejan un recuerdo o sentimiento. Y entonces también tenemos algunas pistas de hardcore punk. Por favor me gustaría que este disco tomara una decisión en cuanto a qué quieren hacer. La secuenciación de este álbum es literalmente lo más apestoso de todo aquello porque tenemos una bonita canción de indie rock como Sometimes seguida ya de un hardcore punk de nombre OK 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 OK. Que posiblemente ni siquiera sea la canción más aceptable para escuchar después de Sometimes. Dios, estos tipos no pueden secuenciar bien las canciones. Verdaderamente tu cerebro ni siquiera puede estar relajado por un momento o no puede estar salvaje por un momento sin que te cambien la vibra de canción en canción. Ya llegando hacia el final las pistas siento que se vuelven más confusas, menos coherentes. Igual me siento un poco desinteresado llegando ya hacia el final. De hecho aprecio el ambiente punk pero en este caso está hecho a medias. Una vez más parecía que se habían olvidado de la producción, de las mezclas o simplemente se había ejecutado de cierta forma inconexa. Terminamos con Split Me Opens que es un cambio de vibra una vez más extraño. Siento que para concluir este álbum es como una especie de toma lo déjalo o lo amarás o lo odiarás. O como yo simplemente pues lo dejarás ahí con un sentimiento a medias porque eso es lo que me provocó este álbum, un sentimiento a medias. Siento que lo más emocionante que vas a escuchar en este material será la primera canción y el nombre de la banda y ya. Y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí. No olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal. Denle click a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí en Calidad Musical. Revienten ese jugoso botón de like en los vídeos y por supuesto también seguirme en el canal de Twitch donde voy a estar reaccionando a todos los New Music Friday. A todos los nuevos lanzamientos. Y por último nos vamos a estar viendo en un próximo, próximo, próximo video.